La noche de ayer se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre con claras huellas de tortura y tiro de gracia, el cual fue posteriormente identificado como César'n', alias el Tlacua o el Crás. Un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el cuerpo fue encontrado alrededor de las 22 horas en las inmediaciones de ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca, Morelos y, y, de acuerdo con los reportes policiales, estaba maniatado, ensangrentado, y con un lazo atado a la cintura, como si hubiese estado amarrado, apuntó el gráfico. El cuerpo fue hallado por un habitante de la zona quien, tras toparse con la macabra escena, alertó a las autoridades. El cuerpo del Tlacua estaba a unos metros de un salón social llamado Portal del Sol y también fue visto por otros vecinos, quienes mandaron mensajes de WhatsApp al Comité de Vigilancia Vecinal. Según la silla rota, el Tlacua era jefe de escoltas de Snel'n', alias el Teniente, quien a su vez estaba bajo el mando de Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, pues era parte del cártel de los Beltrán Leiva. Además, en el CJNG, el Tlacua estaba a las órdenes de Crispín Gaspar, alias el Crispín. El Tlacua ya había sido detenido en 2012 durante un operativo en Atlacomulco, Estado de México, y su expediente tenía reportes desde 2010 por portación de armas y drogas, antecedentes registrados en Guerrero. Además, el Tlacua era señalado como el criminal detrás de la tortura y asesinato de un joven, cuyo cuerpo fue descuartizado y repartido en distintos puntos de cuernavaca dentro de bolsas. Este suceso ocurre tras dos meses de la vinculación a proceso de Raymundo Isidero, alias el Ray, identificado como jefe de plaza del CJNG en Morelos. Según reporte índigo, el Ray fue detenido el 7 de mayo y estaba siendo investigado por secuestro, extorsión y delitos contra la salud, así como por su probable participación en el ataque a un local de comida de Cuauhtla que terminó con tres niños y tres adultos muertos.